Hola, muy buenos días aquí en Los Ángeles. Saluda a Lina Mercedes Ortega. Pues aquí todavía de vacaciones y no podía pasar la oportunidad de venir a Los Ángeles y probar las Donuts Trejo, de Dani Trejo. Y me sorprende, me sorprende. Miren, déjenme ver. Estoy en Trejo Coffee and Donuts. Ya entré, ya ordené. Ya, bueno, ahorita estoy esperando a mi esposo que salga. Pero es tremendamente loco lo que ofrecen aquí en Trejos, Dani. De verdad, es tremendo, tremendo. Estoy en Los Ángeles. De verdad, de verdad, miren. Las Donas de Dani Trejo. Pero me sorprendió las locuras que tienen en cuanto a Donas. Déjenme aquí les muestro el menú. Miren. El machete solamente en octubre, ¿por qué? Pero miren esta. La MAPLEPIN con tocino. Dulce de leche, de horchata. Diario, 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 hacen todas las Donas. Ahorita yo pedí una abuelita. Me pedí un desayuno. De verdad. A mí me encanta. Yo soy fanática. A mí me dicen donde hay comida, yo voy. Yo voy. A mí no me llama la atención andar viendo cosas que no. O sea, me gusta ver lo bueno de las cosas. Y lo que más me fascina es cuando una persona se levanta. Y Dani Trejo fue uno de los... Bueno, no sé si ahí saben la historia de él. De Dani Trejo ya empezó su carrera. Es un actor de Hollywood. Y empezó su carrera ya muy grande. Él estuvo preso. Y miren lo que es la vida. Querer es poder. Siempre se... Siempre lo he dicho. Querer es poder y... La cosa es hacerlo. Buenos días en Las Vegas. No, te lo juro, te lo juro. Déjame, déjame a ver si... Ya terminó Far Pan. Miren. Miren esta locura. Endona. Endona, endona, endona. ¿Eh? ¿Ya? 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 Ok. Voy, mi amor. Miren. Ahí se tiene el limón. De verdad, chica. Si uno quiere, uno puede. Imagínense. La cuestión es buscarle las... El modo. Y tener ganas. Dijera mi madre y siempre dice bien. Si tú quieres sobresalir hasta vendiendo semillas. Lo puedes hacer. Y miren. Ahora, ¿quién lo dijera? Vendo semillas. Nada más que este... Mi mamá se refería a las otras semillas que ella trae, ¿verdad? Bueno, chicas. Las dejo. De verdad, se ven riquísimas. Ya... Ya... Mi marido. Mi marido. Me dice... Ya está tu café. Ya voy. Ah, porque me pedí un cappuccino. No es que me pedí un cappuccino. No hay café, abuelita. Digo, el chocolate, abuelita. Eso le falló a Dani. Pero bueno. Esperemos que algún día vea este video y se le ocurra. Oh, sí tiene razón, Lina. Me hace falta en el menú el chocolate, abuelita. Bueno, chicas. Las dejo. Voy a seguir disfrutando de Los Ángeles. No me podía ir sin... Sin venir a las donas de Dani. ¿Qué otra cosa me falta? Voy a checar todavía. Tengo tiempo. Voy a seguir de vacaciones disfrutando de este hermoso lugar. Los Ángeles. Y a ver qué Dios dice. Se me cuidan mucho. Me voy a comer mi dona y mi desayuno. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye, chicas.